Para escuchar al alcalde electo en Santo Domingo Este Yo vengo mañana y así tú estás más calmado Y celebramos el triunfo Y no hay problema porque Esto ha costado demasiado esfuerzo A ti, a mí, a todos los que estamos aquí Ganar esto porque entonces Vamos a celebrar Vamos a celebrar este día Y de que poderte apoyar En ese cierre que fue tan emotivo Que por cierto el cierre De Dio Astacio a las 3 de la tarde Aquí alcanzó los Lo envió el director general del canal muy sorprendido O sea, estamos hablando de 3.27 Un rating muy alto Por encima incluso de la noche Y eso nos llenó de mucho orgullo Míralo ahí 3.72 5.54 6.01 Las casi 3 horas Que llevó Ese era el preludio Y fue muy emotivo El tipo de cosas que a nosotros nos gusta hacer Reflejar la parte humana Nosotros no inventamos mucho Con horqueta Con cosas La parte humana Y nos dio resultado Con Luis también en el cierre Bueno Iván Adelante Estoy aquí cumpliendo una promesa Yo dije que vendría Después de ganar Y vine en materia igual Con mis compañeros Yo no creo que uno tenga que cambiar Cuando uno gana Lo vemos medio aceitoso No sé cuál es el aceitoso Ni he discutido hoy Ni he hablado nada Hoy le he dejado cancha libre Lo primero es No ronco que estoy Darle la gloria a Dios Amén La gloria es de Dios Para Él Sí Señor Esto es un triunfo Contra todo pronóstico Donde mucha gente creía Que el dinero iba a avasallarnos Que el tiempo Que otras cosas Iban a ser imposibles Aquellos que trataron De que no fuera como fue Pero cuando Dios dispone Algo para ti No importa lo que el hombre quiera Eso será para ti Como cuando es lo contrario Amén Así que gracias a Dios Amén Por este apoyo que nos dio Y porque Él quiso que así fuera Gracias a Al partido revolucionario moderno Que me dio una oportunidad Y el apoyo de nuestro presidente Luis Abinaderi De todas las autoridades del partido En el municipio Y fuera del municipio Así que gracias a ellos A todos los grupos aliados A todos los partidos aliados Empezando por la vicepresidenta Que es de un partido aliado Y con ella Todos los partidos aliados A los movimientos Que nos apoyaron A ese sector externo Pero a la comunidad de fe Yo quiero que tú sepas Que la iglesia En sentido general Evangélica Adventista Mormones Católicos Todos creyeron Que la fe Tiene un espacio En la política Y que los hombres de fe También podemos ir a la política Y tenemos la oportunidad De demostrar Que lo vamos a hacer bien Gracias a la prensa Que me la cara de Carlos Que es todo un poema Y gracias a este canal A este canal Y a este programa Y a este programa Digo Que este programa Alcalde Carlos que termine Dame un segundito A este programa Porque yo quiero decirles A todos Que antes de yo llegar A este programa Mi conocimiento como marca Era de un 47% Pero yo no se porque Usted se pone nervioso Y después Después de salir Después de estar en el programa Llegué a un 67% Del conocimiento de marca Y finalmente terminamos En un 7% Y después del estadio olímpico Y entonces ¿Qué pasó Iván? Señores ¿Qué pasó Iván? Vamos a calmar A Santo Domingo Este Gracias al Príncipe Caribe Y gracias A mi familia A mi esposa Que me acompañó Todo este tiempo Todo este tiempo Junto con mis hijas Mi madre Mis hermanos Y mi padre Que desde los cielos Sé Que Dios Le abrirá Una brechita Para que vea Lo que está pasando Yo agradezco mucho A cada municipio De Santo Domingo Este Que tuvo confianza En nosotros A la sociedad civil A la clase media De Santo Domingo Este También Que estuvo pendiente De que Santo Domingo Este Se levanta Van a tener Un buen alcalde Porque soy un alcalde Que escucha a las personas Pero crean Que yo voy a hacer Mucho para servirles Me voy a meter En los hospitales Me voy a meter En los destacamentos Me voy a meter En todas las oficinas públicas Para que esas den Un buen servicio En Santo Domingo Este Y voy a ser exigente Para que los servicios Estén ahí Pero Y sigue ayudando A la gente desde aquí Pero Oye este pero Pero le voy a exigir A la gente también Claro Van a tener Un alcalde exigente Derechos y deberes Van a tener Un alcalde Que va a poner Las cosas en su lugar Así es que En atención Les digo El map no tiene Que ver con las alcaldías Te digo si Si La administración pública Si señor Y déjate llevar Y déjate llevar del mal Para que triunfe Está jodido Mira Decirle Desde ahora A los que se orinan En la calle A los que tiran basura En la calle A los motoristas Que andan calibrando A los que andan Con volumen altísimo A los que andan Haciendo ceritos En la calle A los que dejan Sus solares Valdíos ahí Que se llenen De lo que sea A todos los que están En desorden En Santo Domingo Este Que entiendan Que el orden Acaba de llegar A la ciudad Que vamos a establecer Sanciones drásticas Para el que viole El orden en la ciudad Por el tránsito Al que quiera hacer Lo que le da la gana Que se mude De Santo Domingo Este Los hoyos De las calles De Santo Domingo Este Los hoyos Si pero esa es parte mía Ahora yo estoy hablando De la parte de la ciudadanía Que tiene que también Comprometerse Porque quieren un buen alcalde Quieren una buena ciudad Pero también quieren hacer Lo que le da la gana Y empiezo diciendo eso Que vamos a tener Una ciudad De orden Donde todo el que quiere Hacer desorden Y finalmente O sea que A los delincuentes A los delincuentes Escúchame A los delincuentes En Santo Domingo Este Tío perdón A los delincuentes En Santo Domingo Este Empiecen a mudarse Porque la alcaldía Va a poner abogados Para las víctimas Y no vamos a descansar Hasta no condenar A cada delincuente Por fin las víctimas Viene orden Viene drasticidad Para el que viola La ley En Santo Domingo Este Pero también viene Un alcalde Que se va a desvivir Para que cada municipio Reciba Los servicios Presidenciales Preguntaba Que si A partir de ahora En el 28 No hay candidato Pues del CRM Cuidado Cuidado No empiezo Echame mal de hoy Vamos despacio Yo lo único que quiero hacer Vamos despacio Quiero ser alcalde Y punto Y estaré feliz Siendo alcalde Si Dios quiere Por último Quiero terminar Con estas dos imágenes Quiero terminar Con estas dos imágenes A ver Dos imágenes Yo te puse dos mapas Mira el mapa del 16 Mapa 16 Todo morado Cuando el PLD Estaba en el poder Todo morado Ah pero es bueno Recordarse Si Que bonito es recordarse Ahora que dijeron Ustedes los peremejistas Que usaron recursos al Estado Lo mismo Que usaron recursos al Estado Que avasallaron Eso no tiene comparación Eso no tiene comparación Lo que este gobierno hizo Se llamó electoral No tiene comparación Ahora Es lo mismo Es lo mismo No se asusten No, no, no Lo que este gobierno hizo Fue inescrupuloso Sí, sí, sí Inescrupuloso Inescrupuloso Es poner a tu hermana De presidente De la Cámara de Diputados Inescrupuloso Es poner un amigo tuyo De la Suprema Inescrupuloso Es poner un amigo tuyo De Procurador General De la República Ustedes no tuvieron Ningún escrúpulo Para nada Olvídense de eso No hablen de eso Eso es no tener escrúpulo Porque Miriam Germán ¿De quién es? Inescrupuloso Es poner tu Una jueza De la Suprema Corte de Justicia Digna Respetuosa Que este pueblo La reconoció Y la prefirió Y no la cuestionaron Esa es Miriam Germán Nadie la puede cuestionar Solo ustedes Ustedes con su desorden Y su mezquindad Para que no haya interpretación errónea Ustedes es lo único que puede Y por eso se le están chupando Yo no he dicho Y por eso tienen miedo Pero dígale que sí Esa es Miriam Germán Usted dijo que este programa De ustedes lo peremeísta No, pero eso fue lo que usted dijo No, pero usted dijo Que este programa Quiero dejar algo claro Quiero dejar algo claro Miren Yo no he dicho Que doña Miriam Al contrario Me inspira mucho respeto Me inspira mucho respeto Y respeto Como dame Ahora bien Estoy hablando De la relación Que usted hizo Con relación A algunas posiciones Que tienen que ver Con el Estado Todo eso que usted dijo Ustedes lo han replicado En todas las posiciones Entonces ese no es el tema Ese no es el tema El tema es ¿Cuál es el tema? Que ustedes El tema es el tema Llévatelo Vamos aquí ¿Quién me lo dice ahora?